Tienes contacto con tu mamá, hoy te vas a dormir sin comer Puto gato, te odio Ah, chupo muy bien, y empiezo en el odio Es así papá, en este hospital, salte con dilufia Quiero dar peas conmigo, pero sabés que lo mando para Rusia Y es así, en este hospital, me digo que me fita y lo mató Como en los Simpsons, vos decís que me ganás Entre todo el mentira se explotó Boom Eso pasó, se va a estar contigo, que me fita siempre sobrepasó Suelto en reír, pierdo mi nivel, igual no interesa Sabés que me rimo muy bien y con una espita yo tengo la destreza Vos sos más feo que comer, que te pongo una torta y se come la cereza Ok, 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 ok Ok, empiezo, vos te trabas en una laguna Y vos que rimas simplemente Sergio te vacuna Este me dice que los paraguayos siempre andan vendiendo chifas Y vos a las 7 de la mañana estás haciendo la fila para comprarte alguna O sea, que sos encima que vas a verdear Si por eso son las chifas entonces se van a quebrar Vos comes todo, sos el primer cliente Y encima estás en promoción Porque se ven ahí, tiene pasión para comer Hace competencia con el que vende alguna No sé si Sergio viene con rimas, ya te vacuna Igual, entonces en esta mierda siempre salvo No sé si es su Facebook o el de Cristiano Ronaldo Ok, escúchame El X-1 disparo, estilo diferente Las rimas las comparo Vengo con la rima razón Yo estoy en promoción y te querés matar bro Porque le compro al paraguayo de al lado Y a vos no te compro Porque hay dos paraguayos con dos puestos En la rima sabes que viene con rimas Yo lo detecto En esto te meto en la rima Te vengo a matar y es underground Por eso le pide lástima No podés ni captar este sound Yo tengo más flow que vos El X-1 ya lo creo Esta es mi razón Le meto el corazón Te acordás de la cota De yo metí un gol Pero vos no Vos seguís sin recibir un pase Y yo ya gané el torneo Ay que yo rapeo y siempre me enseño Siempre que us querés rapear Pero rapeo y yo siempre me siento ¿Qué pasa? Dale, eh, pa' atrás, boludo Dale, boludo Bien, bien, bien ¿Qué pasa? ¿Cómo estás tomando de cancela, boludo? Vale, pa' acá a 40, dale, bra Me dao, freestyle Que siempre... Yo me entiendo Vos querés rapear, corteque Ganar te pretendo ¿Qué pasa? Vos ganás el torneo, sí, pero en tus sueños Porque gordos no corres ni en pedo ¿Qué pasa? Preciso Vos querés freestyle Pero te juro que lo hago Preciso Va y cómprate un ripas No porque le gusta, guarda, porque necesita Porque se va el corso y necesita Sustituir los chorizos Siempre lo hago Preciso ¡Cambio! ¡Tiempo! 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 ¿Qué tenías que ver, boludo? No, está bien, boludo ¡Fuera! Ah, ¿por qué? Una vez Una vez Una vez